Seguimos entonces con los distritos con el conteo rápido. Nos toca ahora Punta Negra. Conteo rápido al 100%. Wellington Ojeda 35.4% definido. José Delgado 19%. Esto es Punta Negra al 100% según conteo rápido. Continuamos ahora con San Bartolo. También al 100% Jorge Bartelmes. 37.5% es el alcalde. Pufino del Ciso 32.4% no le alcanza. San Borja. San Borja conteo rápido al 68%. Marco Álvarez 44.5%. Bastante lejos del segundo lugar. José Valdés llegó a 21.5% y Ángel Taquino 17.5%. Marco Álvarez estuvo con nosotros. Y a ver, ¿cómo se define la cosa en San Isidro? Mucha expectativa. A ver, conteo rápido al 100%. Al 100%. Manuel Velarde 28.4%. Pero fíjense ustedes la diferencia con Madeleine Osterling. 28.0% yo diría que acá no podemos dar... Todavía no podemos decir nada porque ese 0.4% podría estar dentro del mismo error del propio conteo rápido. Exactamente. Y además, por último, también hay mesa, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de la boca de urna aparecían cuatro nombres, ¿no? Sí. Muy cerquita uno del otro, pero ahora sí ya... Ya se definió que es entre Velarde y Osterling, simplemente. Y están muy cerquita. Hay un margen muy pequeño que nos impide hablar de un ganador en San Isidro hasta el momento. Vamos ahora con San Juan de Lurigancho. Conteo rápido al 85.3%. Juan Navarro 27.9%. David Nestares 23.1%. Sí, también hay un margen. Podría definir a un ganador, en este caso Juan Navarro. Va a ser lugar muy lejos, Mauricio Rabanal con 11.5%. 5 puntos, casi. Sí. De diferencia. San Miguel. ¿Qué pasó en San Miguel? Conteo rápido al 70%. Eduardo Bles, 42.5%. Jorge Moreno, 29.7%. Definido. Eduardo Bles será el siguiente alcalde. Esto es San Miguel. Continuamos ahora con Santa Anita. Conteo rápido, en este caso al 75%. Leonor Chumbimune, 34.5% en el primer lugar. Repite el plato entonces, porque José Nole tiene 26.2%. Muy lejos, Eddie Colán, 6.7%. 75% ya que ha definido el punto. Surco. En Surco conteo rápido al 85.7%. Roberto Gómez Vaca, 34.1%. Roberto Gómez Vaca, 34.1%. Repite el plato. Así es. Y hay una definición en Surco porque Cari de Orlandini, de Solidaridad Nacional, llegó a 23.2%, lejos de ese primer lugar con más de 10 puntos porcentuales de diferencia. Turquillo, conteo rápido al 95%. José Huamaní, 37.9%. Gustavo Sierra, 34.8%. Ha cortado la diferencia, ¿no? Sí. Ha cortado la diferencia. Al 95% podría ser ya casi definitivo, ¿no? Casi definitivo ahí, ahí. Pero menos de 3 puntos, ¿no? 2 puntos. 2.4. Villa María del Triunfo, conteo rápido al 91.4%. Carlos Palomino, 27.3%. Y Silvia Barrera tiene 23.9%, de manera que es casi, casi definido por Carlos Palomino. Sobre todo porque, claro, ya es por encima del 90% en el conteo rápido. Exacto. 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 ¡Gracias!